¿Qué es el tratamiento de síndrome de adrenalina del sueño? El tratamiento de síndrome de adrenalina del sueño fundamentalmente se basa en la aplicación de CEPAP, de un dispositivo que administra presión a través de una mascarilla en la nariz y abre la vía aérea. Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico. La técnica quirúrgica que estamos aplicando activamente en el Hospital Universitario de la Princesa consiste en avanzar la mandíbula mediante distracción mandibular. La distracción mandibular es una técnica que consiste en alargar progresivamente a un ritmo de un milímetro diario la parte de la rama ascendente de la mandíbula. Esta cirugía, este tratamiento tiene un efecto muy importante sobre el volumen final de la vía aérea, del espacio faríngeo, la vía aérea superior, haciéndola menos susceptible a que se colapse durante la noche. Nuestra unidad tiene una gran experiencia de más de dos décadas en distracción osteogénica mandibular en niños, con resultados muy espectaculares. La novedad es que hemos empezado hace poco más de cuatro años a aplicarla en pacientes adultos, efectos de apnea moderada, severa, apnea obstructiva del sueño, con resultados igualmente muy esperanzadores. La cirugía maxilofacial es, a día de hoy, la única técnica capaz de aumentar el espacio faríngeo, el volumen faríngeo y, por lo tanto, hacerlo menos susceptible del colapso durante las noches.